Ken Robinson es un experto en el desarrollo de la creatividad y una de las autoridades más reconocidas a nivel mundial sobre lo que es el tema de la creatividad. Sus investigaciones han dado como resultado lo siguiente, la creatividad se aprende, es decir, no es solo un asunto de genética y propia de las personas artistas. También aclara que la sociedad actual disminuye las posibilidades de que las personas desarrollen su creatividad. Ha insistido en que los sistemas educativos no ayudan al desarrollo de la creatividad y precisamente esa debería ser una de las principales funciones del sistema educativo. En nuestro mundo actual estamos tan llenos de conocimiento que pareciera que lo único importante es recibir este conocimiento y reproducirlo, pero no hay una intervención de nuestro talento y de nuestra creatividad. El punto principal entonces es, todos podemos desarrollar creatividad, solo que las condiciones bajo las cuales nos acomodamos no nos lo permiten. Para este audio vamos a exponer dos puntos súper importantes para el desarrollo de la creatividad. El primero es, aquello que decidas hacer, aquello en lo que te decidas desarrollar, tiene que estar alineado a tus habilidades y fortalezas personales. Y segundo, tiene que ser algo que te apasione hacer de verdad. Realmente es como un 50% y un 50%, ya que puedes tener las habilidades y puedes tener ciertas fortalezas en ciertos campos, pero si no es algo que te atrae, si no es aquello que te apasiona, difícilmente lo desarrollarás con creatividad. Para el primer uso que es el desarrollar tus habilidades y fortalezas, te recomiendo el video que puedes encontrar en nuestra web, que se llama Los 4 pasos para autogestionar tu talento humano, que está basado en las fortalezas y cómo descubrirlas. Este mismo video te llega gratuitamente con tu suscripción en nuestra página. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de imaginar y de crear cosas. El punto principal es que las tenemos que desarrollar al máximo. Solo quiero que hagas este ejercicio precisamente ahí donde estás en este momento. Mira a tu alrededor, ¿qué cosas tienes? Probablemente tengas un computador, tengas unas sillas con unas ruedas, cerca de ti quizás un teléfono celular, u otros aparatos de tecnología, mesas, escritorios con cierto diseño particular, arriba de ti quizás un foco, un cielo raso y un techo que tienen un diseño específico. Nos podemos ir a cosas más sencillas como el lapicero que estés utilizando, la portada de tu cuaderno, el dibujo que trae. Bien, casi todo esto que tienes a tu alrededor han sido diferentes ideas de variedad de personas que han tenido una buena idea y esta idea ha agregado valor. Pero lo que te aseguro es que, para que hayan llegado a esa idea, practicaron previamente y se permitieron incluso equivocarse. Pero probablemente se apasionaron con lo que estaba haciendo. Y es precisamente este ejemplo el que quiero que lleves a tu vida a partir de hoy. Saber que la creatividad y la capacidad de crear se puede desarrollar. Por otro lado, si bien es cierto que la sociedad o algunas personas a tu alrededor pueden limitar tu capacidad para desarrollarte creativamente, más importante es que tú mismo te limites esa capacidad. Y para terminar con eso, quiero que volvamos al ejemplo de las cosas que tienes alrededor. Probablemente cuando estas personas comenzaron a crear estas ideas, cuando comenzaron con este proceso creativo, nada les garantizaba que iban a tener éxito en esa idea. Ni aun que te costearan los recursos económicos, quiere decir que el celular que tengas o que de ese diseño iba a tener éxito cuando saliera al mercado. Por ello es indispensable que lo que vayas a hacer, que en lo que te intentas desarrollar, sea tu pasión. Porque solo la pasión te hará ser persistente en tu idea, en buscar las diferentes opciones y en desarrollar al punto máximo la creatividad. Existen estudios científicos, los cuales han demostrado que cuando somos niños a la edad de 4 años somos muy creativos, pero que perdemos más de la mitad en porcentaje de nuestra creatividad ya a los 7 años, ya cuando comenzamos a estar inmersos en el mundo social. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno de los puntos principales es el miedo. Cuando somos niños y estamos jugando con las pinturas y hacemos lo que queremos, se nos ocurre hacer cosas diferentes, lo hacemos sin miedo a lo que va a suceder o a lo que estamos invirtiendo. Pero ya de adultos, la vergüenza, el temor al fracaso o el conformismo a tener las mínimas cosas satisfechas, nos lleva a no pensar en cosas diferentes, a no guiarnos sobre lo que nos apasiona. Estos son los cuatro puntos de Ken Robinson para tener en cuenta para el desarrollo y la creatividad. Número uno, escoge aquello que te motiva. Aunque pareciera lógico, pero las personas no están haciendo esto. Escogen aquello que socialmente es muy admirable. Aquello que te brinda estatus o aquello que te brinda un muy buen salario, pero a expensas de tu satisfacción. El segundo punto que menciona Ken Robinson es el que ya mencionamos anteriormente y se trata de que las actividades que hagas vayan en sintonía con tu pasión, con lo que amas hacer. El tercer punto es entregarse. Y esto significa a repetir, a repetir varias veces. A desarrollar también la disciplina en que lo vas a hacer constantemente. Y esto a la vez acompaña al cuarto punto que es arriesgarse. Y arriesgarse sabiendo que como todo lo que está a tu alrededor se ha tenido que fallar para llegar a esa buena idea que hoy es totalmente funcional y para nosotros es una idea que fue totalmente creativa. Esto es la fórmula de la creatividad. No hay otra. La creatividad realmente no es un don mágico que solo algunas personas tienen. Esto es lo que hay que entender. Todos tenemos la posibilidad de desarrollar nuestra creatividad. Solamente que tenemos que ir por ella. Partiendo desde el punto en que las ideas que tienes tú en este momento alrededor han sido un camino de errores y un camino de repeticiones constantes. Aquí hay otro secreto. Y es que esta misma repetición, esta misma capacidad de buscar diferentes vías, de lograr el objetivo les permitió controlar las herramientas y el campo de actuación. Solo con los diferentes intentos ellos fueron descubriendo lo que no funcionaba y lo que sí les estaba funcionando. Y todo ello los dirigió a la idea innovadora y creativa que en su determinado momento agregó y sigue agregando, ¿por qué no?, valor a nuestras vidas. Ya ves, eso realmente es la creatividad. Y el ejemplo fabuloso que pone Ken Robinson para explicar esto es que cuando se te dice que una persona no sabe leer, no piensas que la persona tiene la incapacidad para hacerlo, sino que simplemente no ha ido, no ha asistido a un sistema educativo donde se lo han enseñado. Igual y precisamente es lo que sucede con la creatividad. No puedes decir a partir de hoy que no eres una persona creativa. Puedes comenzar a desarrollar tu creatividad o en todo caso llevarla a un tope máximo por medio de todas estas ideas que te he explicado. Por otro lado, si descubres que lo tuyo es otra cosa que no estás desarrollando ahorita, ten cuidado con hacer un cambio irresponsablemente. En lo que sí tienes que pensar es en cómo me voy a encaminar hacia mi pasión y hacia lo que realmente soy creativo. A partir de mañana lo que sí puedes hacer es comenzar a introducir en tu rutina procedimientos creativos para hacer las cosas no tan monótonamente o no tan como se espera siempre. Eduardo Castica en su libro Desorganización Creativa propone un ejercicio práctico para comenzar en las tareas cotidianas a desarrollar la creatividad. Incluso este ejercicio te podrá demostrar poco a poco en qué cosas realmente eres más creativo. El ejercicio se trata de lo siguiente. Cuando te toque tomar una decisión, cuando te toque hacer algún cambio, cuando te toque hablar con tus hijos, con tu pareja, en aquella acción que te toca ejecutar y que andas buscando la mejor manera de hacerlo, una vez hayas pensado de una forma, no te quedes con solo esa forma. Busca al menos cinco formas diferentes más de hacerlo. Si vas a redactar, por ejemplo, una carta a alguien, una vez la hayas terminado, saca el tiempo para volverla a hacer, pero teniendo en cuenta un esquema diferente al que ya aplicaste. Y si puedes, repítelo varias veces y hazlo con muchas de las actividades que tienes incluidas en tu día. Por ejemplo, haz una lista de cinco saludos diferentes para tus compañeros, para tu jefe. Pero el punto principal es, tómate el tiempo para pensar en esas cinco opciones de más. Que eso es mínimo para hablar de creatividad. Recordemos que lo que tienes a tu alrededor para llegar a esa idea creativa, las personas han tenido que invertir más de cinco veces de repensar la idea. Pero es una excelente forma de comenzar a desarrollar y poder identificar dónde realmente eres creativo. Verás que bajo ciertas circunstancias sueles ser más creativo. Y ahí ya tienes la pista para enfocarte en esas acciones. La creatividad se puede aprender. Solo falta que la comiences y quieras trabajar en desarrollarla. Mi nombre es Eduardo Gómez y te invito a que visites más recursos gratuitos en nuestra página www.enriquecetusicología.com Nos enfocamos en la psicología positiva centrada en las virtudes y fortalezas de las personas. Por favor, comparte este audio si crees que para alguien más puede ser interesante o importante. Aquí tienes una opción para la descarga del mismo. Y para contratación de servicios profesionales en Costa Rica, sobre gestión del talento humano, motivación personal, motivación aplicada al trabajo, pero científicamente. Es decir, no por medio de palabras bonitas, sino por acciones que se pueden ejecutar en los puestos de trabajo. También como temas del desarrollo de relaciones positivas, comunicación positiva. Por favor, pregúntame o solicita tu capacitación o charla. Y para terminar, te recuerdo que nuestra principal misión es agregar valor a la vida de las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.